Mi pasión es tratar de hacer el mundo un poco mejor cada día. Ayudar a personas que necesitan ayuda, sobre todo en nuestra comunidad. En esta vida, el dinero no es necesario tanto como encontrar lo que lo hace a uno feliz. La palabra éxito en la vida es llegar y lograr y estar satisfecho con tu vida. Gracias. Gracias.